¡Gracias! 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 ¡Avalanche! ¡Maldazo a lo mejor! ¡Lo máximo! De verdad, fue una entrega total ¡Lo máximo! ¡Avalanche lleno todas las expectativas! ¡No queremos pedir Hacer el camino a pie Ciego está Quien lo mire atrás Y reconozca su error Su gran error ¿Dónde está Toda aquella unidad Que dedicaba a sus llores ¿Dónde está yo? ¡Dónde está yo!